Es que se ha ido ampliando el proyecto, por ejemplo, de 700 kilómetros de doble vía con energía eléctrica, el agregarle el aeropuerto de Tulum, los parques, los hoteles. Sin embargo, es una obra importantísima que está costando lo justo y diría menos si la hubiesen hecho los gobiernos neoliberales, porque ellos no hacían obras así. Y cobraban tres, cuatro, cinco veces más de lo estimado. Aquí lo importante es que no se permita la corrupción. Y cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. Eso es lo que se está demostrando. Tenemos presupuesto suficiente, no hemos endeudado al país, hay estabilidad económica, financiera, y se está ayudando al pueblo como nunca.